¿Te has planteado alguna vez cómo se interrelacionan las violencias machistas y el consumo capitalista? ¿Cómo podemos construir un modelo de consumo libre de violencias machistas y que responda a nuestras necesidades reales y no a nuestras necesidades impuestas? Si te interesan estas preguntas, anímate y participa en el Congreso. Gracias por ver el video.